Hola amigos, bienvenidos a 1.0 y bienvenidos a una nueva reseña que en esta ocasión tengo aquí una sorpresa para todos ustedes y es que tengo los Redmi Buds 3 Pro, los últimos auriculares de Redmi, la submarca de Xiaomi, que ya están disponibles aquí en México, pues obviamente agradezco a Xiaomi que nos lo mandó para que los pudiéramos probar y eran unos auriculares que yo les tenía muchas ganas, sobre todo por el diseño y obviamente por el diseño. Porque si algo destaca en Xiaomi es que la mayoría de sus productos son altamente económicos, entonces pues si luego queremos a un buen gadget, a un buen precio, nos fijamos primero en Xiaomi. Pero ¿qué tal están? ¿Convienen? ¿Funcionan en Android? ¿Funcionan en iPhone? ¿Funcionan en un teléfono que no sea Xiaomi? Bueno, todas esas preguntas las vamos a contestar aquí, pero antes de eso vamos a hacer una pequeña pausa, por favor suscríbanse si todavía no se han suscrito, activen la campanita, eso es muy importante para que les lleguen las notificaciones de todos los videos, reseñas, abro hilo, me lo compro, los lives, otras reseñas y bla bla bla, y todo lo que tenemos aquí en Uno Cero para todos ustedes, que seguramente si son fans de la tecnología y por eso están aquí, les va a encantar. Así que bueno, sin más rollo, ahora sí, ¿conviene o no comprar los Redmi Buds 3 Pro? Empecemos por el diseño, como pueden ver la cajita es bastante chiquita, el estuche de carga es de un tamaño básicamente calcado al de los AirPods Pro, la diferencia es que en lugar de usarlos o abrirlos de manera horizontal, se hacen de manera vertical como los Pixel Buds, entonces abrimos acá y los auriculares son de tipo pastilla, pero antes de mostrarles el diseño y hablar un poquito más de eso, ¿qué más hay en el estuche? En la parte frontal tenemos este botón de aquí que sirve para emparejar, en la parte de atrás no hay nada más que el nombre de la marca que es Redmi y en la parte de abajo tenemos el puerto USB-C que nos va a servir pues para cargar los auriculares y también tenemos aquí, obviamente no se ve este en el interior, pero el imán para la carga inalámbrica, ustedes los pueden poner en cualquier base con el estándar QI y listo, empieza a cargarse. Una vez que abrimos los auriculares, la verdad es que lo primero que llama la atención es que aunque yo he dicho y debo considerarme culpable, que luego Xiaomi pues tiene diseños que son similares al de otras marcas, estos auriculares la verdad es que no, este tipo, como les decía, este tipo pastillita, la verdad es que se ve muy bien y son muy cómodos una vez que te los pones, como pueden ver no sobresalen, tampoco se sienten tan metidos porque pues al estar un poquito más adentro luego sientes que te pican o al menos ese es mi caso, cada quien dependiendo de sus oídos tendrá diferentes experiencias y también tenemos certificación IPX4, ¿qué significa eso? Bueno, que no te puedes meter a bañar con ellos, pero que si sales a correr y de pronto llega la lluvia no les pasa nada, el sudor obviamente tampoco van a tener ningún tipo de problema, así que de ese lado estás totalmente protegido. Ahí en la caja tenemos tres pares de almohadillas que son de plástico, entonces hay de diferentes tamaños, yo siempre recomiendo, no importa que sean estos, cualquier tipo de auricular que se compren, que sea in-ear o de los que van dentro, siempre hay que tomarnos aunque sea unos 30 minutitos de probar todas las almohadillas, de ver, ah, esta me gusta, esta no me gusta, me siento cómodo, aprieta mejor, ¿por qué? porque seleccionando bien las almohadillas vas a tener una mejor cancelación pasiva de ruido, también tenemos obviamente cancelación de ruido activa, la cancelación es buena, sobre todo con frecuencias muy bajas, pero la verdad es que la experiencia de música, podcast o incluso cuando estás hablando por teléfono, sí mejora si vas en la calle o estás en un ambiente con mucho ruido. Los gestos son muy sencillos, ¿a qué me refiero? Estamos muy acostumbrados a que pues play pausa, siguiente canción, tres veces regresas, dejas presionado, se activa la cancelación de ruido y en este caso solamente tenemos tres, si ustedes presionan dos veces se pausa o se reproduce la canción, si presionan tres veces la canción sigue, pero no hay un gesto para regresar, tendrían que hacerlo desde su teléfono o desde su reloj, y si quieren activar el modo transparencia o la cancelación de ruido, hay que dejar presionado pues un ratito, unos un par de segundos y se activa, aquí el problema es que nunca sabes realmente cuándo se activó el modo transparencia y la cancelación de ruido, estos auriculares funcionan con dos códex, SBC y AAC, eso significa que pues básicamente tanto para iPhone como para Android, podemos escuchar música de buena calidad, pero nada de los audio, calidad SD, nada de eso, ¿no? Digamos que música normal, si escuchan Spotify, Apple Music, Deezer o en la plataforma que más les guste meten sus canciones, pues bueno, que sepan que no va a haber ningún problema ahí. ¿Qué tanto dura? Bueno, aquí Xiaomi nos promete dos cosas, la primera es que la autonomía puede ser de hasta seis horas, pero como siempre ahí el truquito es sin la cancelación de ruido activa, si ustedes la activan más o menos la autonomía de los auriculares es de unas cuatro horas y media, obviamente si ya los meten al estuche van a tener un día de uso sin ningún problema, si se les acaba la pila pues hay que cargarlos ya sea de forma inalámbrica que obviamente tarda muchísimo más o también podemos conectarlos por cable, la buena noticia es que si los cargamos unos 10 minutitos vamos a tener más o menos una hora de reproducción según las pruebas que yo hice, así que pues eso también es buena noticia, si ya se me olvidó cargarlos, me toca ir al trabajo y se hacen 40 minutos, 10 minutitos y con eso todo el trayecto no van a tener ningún tipo de problema. La única queja respecto al sonido es que si le falta algo de brillo, si lo comparan obviamente con auriculares más caros que son los que casi siempre probamos aquí en Uno Cero, si se siente que a veces en algunas canciones es un poquito más opaco, es la primera vez que yo probo unos auriculares que no tienen aplicación para Android o iOS donde tanto puedas ver la batería del estuche o de los auriculares como para modificar los gestos o justamente hacer la ecualización que me parece algo fundamental para unos auriculares. ¿Cuánto cuestan estos Redmi 3 Pro? Bueno, $1,200 pesos y pueden ser suyos, ya están disponibles tanto en la Mi Store como en diferentes tiendas de autoservicio, en páginas de Internet y les digo, creo que por el precio están bastante bien en general porque se escuchan bien, porque la cancelación de ruido es buena, obviamente se pueden conectar a dos dispositivos de forma simultánea si tienes una computadora y un teléfono, lo puedes hacer a través de Bluetooth 5.2 o un iPhone y un Android también lo puedes hacer, ese tipo de cosas rara vez las vemos en auriculares de este precio. Lo malo y no sé por qué hicieron ese recorte son los gestos, que son muy sencillos y no se pueden personalizar, que es básicamente imposible saber cuánta batería le queda al estuche, salvo que te lo indique aquí el LED que está en la parte frontal. Pero bueno, pongan aquí en los comentarios cuál es la función que más les ha gustado, cuál es la que menos les ha gustado, los invito nuevamente a que se suscriban y que activen la campanita para que les lleguen las notificaciones de todos los videos que vamos a hacer, abro hilo, Mr. MX Text, me lo compro, obviamente todos los lives que luego hacemos, las reseñas que están por venir y mucho más. Yo soy Alberto Avila y me pueden seguir en todas las redes sociales como arrobaavilandroide y nos vemos muy pronto con un video nuevo. Chao.